A esta hora de la tarde nos acompaña el parlamentario Montoya de la Nación Popular, congresista. Bienvenido a Peor Radio y Vuelas Televisión. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Queremos saber cuál es su postura frente a este nuevo puesto que ocupa el señor Condori. ¿Qué va a hacer usted como líder de una bancada? Mire, lo que ha hecho el gobierno es burlarse del Congreso. Él ha salido censurado, se supone que eso no es un premio, es un castigo a las malas prácticas, ha salido cuestionado y lo están poniendo en un puesto importante. O sea, eso no puede suceder. El ministro de Salud actual ha sido nombrado por él, también como viceministro. O sea, hay acciones que se tienen que tomar, vamos a verlo en el transcurso de la semana, si es una interpelación o es una censura. ¿Esto sería una cota de poder, como hablan otros parlamentarios? Aparentemente está repartiéndose el poder, aparentemente. Y pareciera ser que son de cerrón los que están en estos puestos. Pero ya lo sabremos con el tiempo. Todo sale a la luz, nada se puede mantener oculto. Parlamentario, a usted se le cuestionó los últimos días cuando usted dijo una expresión que bajarían los cerros. Quizás fue un error decirlo, ¿qué quiso decirnos al respecto? ¿Cuál es su descargo? Mire, no tengo nada que descargar. O sea, simplemente miremos, detrás de ese edificio, ¿qué cosa hay? Un cerro. Detrás de esto, ¿qué cosa hay? Un cerro. Vivimos en una ciudad que está rodeada de cerros, ¿no? Es un tema que no tiene que ofender a nadie, realmente. Y más bien es sentirse orgulloso de haber construido viviendas en el cerro, los que viven en el cerro. Ahora bien, ¿se ha visto cómo están las viviendas? Son obras de ingeniería realmente asombrosas, las que se realizan ahí. Y eso es un orgullo, eso es para demostrarlo, eso es para decirlo, no es para ocultarlo. ¿Cómo lo ves de los conflictos en el sur con el tema de la minería? ¿Va a afectar en el futuro? ¿Qué va a hacer el Congreso si no reaccionan a tiempo? Mire, el Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto del tema de minería. El actual problema de minería es un serio problema para el gobierno que lo mantiene oculto. No lo menciona absolutamente para nada. Y hay un problema muy serio acá en el tema de minería. Aparentemente, pareciera que el gobierno quisiera estatizar la minería. Porque las soluciones que dan, no hay soluciones. En Guajones, por ejemplo, tienen cerrada el agua durante más de 50 días. No ha intervenido la policía para nada. La compañía tampoco está actuando de manera adecuada. Y los comuneros están avanzando cada vez más. Y el gobierno mirado sentado de su escritorio. Significa que quiere que reviente el tema para que después al final entre en una acción brusca y completa. Y estatice lo que está ahí. Esa es una posible salida para un gobierno comunista. ¿Lo están haciendo, Adreda, entonces, para que el sistema, supuesto que ellos lo critican, ya colapse? Oiga, con el ministro de Energía y Minas que hay ahora, ¿usted cree que ha sido casual? Han puesto un inepto ahí en el puesto. No, o sea, si quisiera solucionar el problema, hubiera escogido al mejor minería del país y lo hubiera puesto y le hubiera ofrecido la cartera. No tienen la menor intención de solucionar el problema. Eso es parte de su estrategia para quebrar el país. ¿Cuál es su pronunciamiento sobre los muertos? Que hoy no se habla. El ministro de Interior continúa en el cargo. Bueno, fíjese, cuando pedimos la moción para que se instale la comisión investigadora, tuvimos oposición del partido de gobierno. Cosa curiosa, cuando deberían ser los más interesados en demostrar quiénes son los responsables políticos. He recibido a dos heridos en el problema que han venido acá a contar unas historias realmente lamentables. Y en el caso de una de las personas, el padre de uno de los chicos que sufrió, le ofreció a un ministro traerlo a Lima, lo dejó abandonado, no lo trajo a Lima. El padre ha tenido que hacer una apoyada para conseguir fondos, poder traer su hijo para que lo operen en el hospital acá en Lima. Ya perdió un ojo y está en peligro de perder el otro. ¿El perro está en peligro quizás en zona roja, con un gobierno sin credibilidad, o en tu caso humanitario que tampoco tiene representatividad? Estamos en un gobierno comunista, lo he dicho siempre y cada vez que me entrevistan ustedes, lo hago recordar, para que pueda hacerse el análisis bajo ese concepto. Entonces, bajo ese concepto, el gobierno está avanzando en sus objetivos, que es penetrar las instituciones del país, debilitarlas y tomar control de lo que quiere tomar control. Ya sacaron lo de la Asamblea Constituyente nuevamente, por dar un ejemplo. ¿Cuál es su opinión sobre este pedido en plena crisis política y económica y social de pedir constituyente y nueva constitución? La consistencia con su ideario, que hemos venido repitiéndolo permanentemente, que el presidente firme un acuerdo para retirar a la constituyente de sus metas políticas, y no lo ha hecho. Lo dijo verbalmente, pero no lo ha hecho por escrito. ¿Por qué? Porque ese es parte de su objetivo. Por el Congreso no va a pasar, el Congreso no va a permitir que pase una moción de esa naturaleza, un pedido de esa naturaleza. El presidente se estaría cerrando al cargo. ¿Cuál es el motivo? Bueno, que sabe que si sale del cargo va a preso. Creo que ese es el motivo principal. Pero tiene que transparentar las cosas. No puede seguir nombrando ministros no idóneos. Ya está jugando con el tema de nombramiento hace dos semanas. Dice que va a nombrar, salen y vienen a hablar gente, diciendo que el presidente les ha dicho que va a cambiar el gabinete. Todo eso es para distraer la atención pública. No tiene ninguna intención de hacerlo. Ya hubiera cambiado a su primer ministro, que sigue cometiendo infracciones permanentemente. Estos discursos un poco incendiarios y además selectivos del ministro Aníbal Torres, como premier, ¿cree que va a causar un impacto negativo en la economía del Perú? Definitivamente, un impacto negativo. Y esto es dirigido desde el gobierno. O sea, es parte de su estrategia, generar diversiones a la población para que no se den cuenta de lo que está pasando realmente. Y que lo dejen tranquilo al presidente. Su campaña ha sido soltarlo a su primer ministro para que siga diciendo barbaridades. Y él saliendo a dar este nuevo mensaje populista en algunos sitios. Usted como líder político y conductor también de una bancada, ¿qué esperamos los peruanos? ¿Quién los salva al Perú? Porque ayer un alcalde de Moche solicitaba auxilio a las Fuerzas Armadas que ellos tomen el control por una temporada y hagan, mejor dicho, un gobierno interino y para luego nuevas elecciones. Los ciudadanos peruanos deben recapacitar y saber que estamos maduros democráticamente como para tomar las acciones nosotros mismos. No necesitamos tutelaje de nadie. Tenemos que tomar las acciones que correspondan en el momento que correspondan. Cuando no se toman o se evitan tomar o se hacen fintas para no hacerlo, entonces quiere decir que están en complicidad con el gobierno. Como lo que ha pasado con la vacancia. Poderista, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar a los peruanos? No podría decirle el tiempo, pero estén seguros de que esto tiene un fin. Esto no puede continuar indefinidamente. ¿Algún mensaje a la población para que no entren en conflictos? Porque se anuncian nuevos paros, no solamente al norte del Perú, sino ahora, por la selva también. Yo lo que le diría a la población es que hagan los reclamos que consideren justos. Siempre es bueno reclamar para hacer sentir al gobierno el malestar que se tiene de manera pacífica y eviten los infiltrados en las manifestaciones o en las marchas. Siempre hay infiltrados y la gente que hace las marchas los reconoce rápidamente porque no son como ellos. Entonces ahí deberían aislarlos y protegerse para evitar accidentes como los que ha habido en Huancayo. De manera directa, ¿qué usted le diría al presidente Pedro Castillo? Renuncie. Y a la señora Dina Boluarte, ¿también conviene al Perú que ingrese ella de ser una renuncia o en todo caso tampoco debe permanecer en el carro? Bueno, también debería renunciar. Tiene una serie de irregularidades que no han sido todavía terminadas de investigar durante el proceso electoral, desde la inscripción en la plancha hacia adelante. O sea, hay temas que se están viendo todavía. Gracias por atendernos como siempre, muy gentil. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.